Dios es de papel golpea nuestro balcón Salve una luz y lo salve en el amor Que el sol sebra en el cielo del hogar ¿Por qué no verán todo lo que pasó? Dios es justo, Dios es equivocado No podrá ser un doctor No importa cuánto quiere tener que amado Que no, que no, que no, que no Con susurra la mentira y también son lo mejor Tu sol quiere ir de la partida El rol que más te gustó Tu camino es a pie y en su vida el otro Y en el amor yo soy el autor No sé si vos No sé si vos En el amor Dios es justo, yo soy la del cielo renovado Para que no No verán todo lo que pasó Seremos unos diez en el cabo Que no podrá maestrar ningún doctor Que nos gusta más lo que el mal acabado Que es lo que nos tocó Todos somos humanas mentiras También son lo mejor Solo hay que elegir de la partida Que no te gustó Nunca vino esa piel Y en su vida el otro Quiero tomar Yo soy mi amor 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 Yo soy mi amor